Y tras la captura del asesino convicto Danilo Cavalcante, sale a la luz sorprendentes detalles de cómo es que logró sobrevivir y también evadir a los cientos de oficiales que lo buscaron durante 13 días, 13 días posteriores a su fuga de una prisión en Pensilvania. Dayani López nos explica. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Un día después de su captura y que la pesadilla se terminó para la comunidad del condado de Chester, las autoridades revelaron que Cavalcante sobrevivió comiendo fruta de una granja, tomando agua de un arroyo y tenía planeado robar otro automóvil para huir del estado. Danilo Cavalcante este jueves y después de aterrorizar por 13 días a toda una comunidad de Pensilvania, se encuentra como el recluso QP8931 en su nuevo hogar, la Institución Correccional Estatal de Alta Tecnología y Seguridad Phoenix, en el condado de Montgomery. Horas después de ser aprendido, Cavalcante confesó a los investigadores como tras su huida de la cárcel, logró burlar los equipos de la Fuerza del Orden que lo buscaron durante casi dos semanas. Adicionalmente, este hombre de 34 años se refugió en zonas boscosas y en el alto de los árboles. Pero su táctica no fue del todo exitosa. En varias ocasiones, Cavalcante fue visto dentro de casas o por medio de cámaras de ring. También robó una camioneta, se presentó en las puertas de conocidos y por si fuera poco, cuando robó un rifle, tuvo que salir huyendo después de que el dueño de esta arma de fuego le disparara. De acuerdo con el agente federal Robert Clark, el objetivo final de Cavalcante era secuestrar a alguien con un automóvil utilizando el rifle que robó para entonces huir a Canadá o a Puerto Rico. Y Cavalcante también confesó que sabía que en algún momento tenía que pagar por haber asesinado a su novia. Y aunque pensó entregarse porque eran demasiado oficiales buscándolo, no estaba dispuesto a pagarlo con su vida. Por otro lado, Cavalcante enfrenta cadena perpetua por su crimen. Ahora es acusado de un delito grave de fuga y deberá comparecer este 27 de septiembre ante un tribunal de Pensilvania. Gracias, José.